Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un postre muy rico que es el pastel de manzana. Este se va a hacer en el horno de microondas. Igual si lo quieren hacer en el horno convencional se puede hacer. Es un postre muy rico. Les voy a dar los ingredientes. Son cuatro manzanas grandes, peladas y cortadas en gajos. Se requieren unas cerezas, canela, se requiere una taza de avena, una taza de moscavado, aproximadamente dos cucharadas de mantequilla, 100 gramos de mantequilla aparte de ésta. Esto es para ponerlo en el molde y ésta es para hacerlo en la pasta. La nuez es una taza también. Nada más que como es picada, yo la tengo entera, la voy a moler un poquito y bueno, creo que ya es todo. Ustedes pueden conseguir la nuez ya picada o si no, la pueden picar un poco en la licuadora o en un procesador. Bueno, esta nuez la vamos a echar en un molde y vamos a picar un poco la avena. Un poco, nada más. Ya está un poco picadita la avena, la nuez picada. Se le agrega la taza de moscavado y aparte, esto, estas dos cucharadas de mantequilla las vamos a derretir un poquito del microondas. Le ponemos también la canela a esta mezcla, más o menos que le diré una cucharita. Bueno, aquí está la cucharadita de canela. Y la vamos a colocar en el refractario junto con dos cucharadas de moscavado. Esto lo vamos a revolver, las dos cucharadas de moscavado y la mantequilla, como que se mezcla bien y lo extendemos en todo el platón. Si el molde es así grande como este, póngale tres cucharadas de mantequilla derretida con tres cucharadas de moscavado. Si fuera más chico, bueno, serían dos. Lo que vamos a hacer ahora es esta mantequilla, los 100 gramos de mantequilla que les dije, va a ser para mezclarlo con la pasta. Entonces, la vamos a batir con una batidora. ¿Pero no haces que batir primero? Pues, un poquito, porque está muy dura, la acabo de sacar del rojo. Un poquito, ¿eh? No, no. Bueno, ya tenemos aquí la mantequilla, los 100 gramos. Esto lo vamos a batir. Y se le echa esta mezcla, que es el azúcar, la canela, la avena y la nuez. Ya que tenemos batida esta masa, vamos a poner una capa de esto aquí en el molde, la vamos a extender bien. Para los que me han pedido recetas que no sean en el horno, pues esto está muy bien, porque es en el microondas. Bueno, extendemos bien todo esto. Ya que está bien cubierto el molde, le vamos a poner las rebanadas de manzana. Se van colocando las rebanadas. La manzana la tienen que cortar y usarla inmediatamente, porque si la dejan mucho tiempo así pelada, pues se pone amarilla. Le pueden, para que no pase eso, poner tantito limón con agua remojada mientras la usan. Bueno, ya tenemos aquí cubierto de manzana una capa y le ponemos otra capa de, de esto. Bueno, ya le pusimos otra capa de la mezcla, le vamos a poner otra capa de manzana. Ya quedó la pasta, tiene que cubrir bien todas las manzanas. Si ven que le falta, pues ponerle más, puedes moler un poquito más de nuez picada con azúcar moscavado y con la avena. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a meter al horno del microondas. Ya salió el pastelito de manzana. Le puse primero 10 minutos y lo chequé, pero le hacía falta. Lo tuve que meter otros 10 minutos. Y hasta queda suavecita la manzana y queda así como crujiente toda la masa. Y ahora se adorna con unas nueces y unas cerezas. Puede ser en mitades o puede así nada más enteras, como ustedes quieran. Y alrededor le ponemos unas nueces. Vean cómo queda, parece un pastel. Y es muy rico, la verdad. No lleva harina, lleva avena. Espero que hagan la prueba y que les guste. Y bueno, denle like si les gustó este video, compártanlo. Aquí les dejo un video cómo tienen que suscribirse. Nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Y bueno, bye. Si aquí no le quieres correr fronquilla, ¿qué le pones? Lo único que no lleva harina, lleva la avena. No lleva... La avena es buena, no es harina. Avena buena, harina mala.